Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Núñez, soy de San José, Guaymallén y los que me conocen saben que soy una familia humilde y hoy desgraciadamente han entrado a robar mi casa me han robado todo lo del negocio me han robado la plata ahorrada, la plata mía, la de mis viejos se han robado las computadoras no tenemos nada ahora les pido por favor, si pueden compartir el video y colaborar con algo porque no tenemos nada para seguir gracias